En la universidad estamos considerando, por supuesto, las investigaciones, los proyectos Fondesit. También como universidad hemos crecido bastante la conformación de nuevos centros de investigación. Tenemos este nuevo centro en Ciencias Sociales y Juventud, donde hay tres líneas de investigación. Una es de migraciones, otra es de juventud y otra de pobreza y exclusión. Bueno, ya la universidad contaba con investigadores que tenemos Fondesit, proyectos de investigación en curso, pero además se han sumado nuevos investigadores que también traen sus proyectos y también la idea es que podamos desarrollar nuevos proyectos también en conjunto. Es mucho más fácil también crecer con más investigadores y más docentes para el mismo proyecto de doctorado. Es muy importante que seamos todos partes también de este proceso, por lo tanto los invito a hacerse parte, a hacerse partícipes de esta comunidad porque la calidad nos une. Fondesit.